Amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa'l carajo lo que piense Todo el mundo dice que estoy loco La gente comenta que ando roto Que me autodestruyo poco a poco Que me gusta el alboroto Y abuso de sustancia que me ignoto Y que por mí es que tú andas en piloto automático Que soy lunático Que no trabajo y por eso me ves